Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Así podrás estar informado y no te perderás ninguno de nuestros videos, porque tenemos mucho contenido para ti. Por ejemplo, rejuvenecimiento facial, tratamientos para el cabello, recetas para adelgazar, aumento de glúteos, blanqueamiento dental y mucho más. Y ahora sí, disfruta de tu video. Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, bienvenidas a Vida, Salud y Bienestar. Mira, te cuento que el día de hoy vamos a hacer un tratamiento para pies. Así es. ¿Quieres ver? Pues acompáñenme rápidamente. Bellezas, como puedes observar, tengo una tina con agua, yo he puesto agua tibia y voy a echar bicarbonato. Así es. Voy a echar así un poquito nada más, no mucho. Es ahí en mi palma de mi mano, una cucharada, es decir, y donde pueda caber tus pies. Ahora unos minutitos lo vamos a dejar allí, en agua tibia. Vamos a sumergirlo. Este tratamiento es para los pies, para que pueda quitar todas las callosidades, los pies te agrietados, esos pies que están así, justamente este tratamiento. Con esto vamos a ablandar los callitos. Te cuento que lo tienes que dejar por cinco minutitos, yo te recomiendo que lo dejes ahí. Bueno, así que ya volvemos. Y bueno, reina preciosa, reina, lo que vamos a hacer, quizás te va a dar un poquito de esquito, pero así tienes que hacer con tus pies. Agarras una piedra, pones, y simplemente lo que vas a hacer es limar, en este caso, tu pie, ¿no? Ahora tú me preguntarás, ¿pero por qué, Amy? Porque justamente en tus talones muchas veces se agrietan, ¿no? En este caso las personas que tienen los pies agrietados, ahí tienen que limarlo. En esas partes. Yo no tengo, pues, como te das cuenta, yo no tengo casi nada, es un poquitito, nomás de callosidades, casi nada. Una vez que ya los tengas todos limaditos tus pies, ahora lo que tú lo que vas a hacer es enjuagarlos. Bueno, reina preciosa, lo que vamos a hacer es enjuagarnos una vez que ya te has limado, pues, obviamente, tienes que enjuagarte. Puedes enjuagarte con agua fría, no hay problema, o evitar el frío, para que ya cierren los polos. Bueno, una vez que te enjuagas tus piecitos, ahora te vas a secar, y luego te echas una crema hidratante. En este caso, puedes usar la crema Nivea de Portiazul, que siempre hemos recomendado aquí en el canal. Otras cremas también, no hay problema, la que tú prefieras, pero también puedes usar cremas para pies que hidraten tu piecita, y pues esto, puedes básicamente ayudar a tus pies. Reina preciosa, ahora lo que simplemente vas a hacer es agarrar tu crema, agarras un poco, y en este caso vas a echar a tu piecito. Nada más, así de simple. Y ya vas a tener unos pies súper suavecitos. Así que te recomiendo que hagas este tratamiento una vez por semana, para que puedas ver resultados. Y bueno, así me voy a despedir, que tengas un bonito día, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.